Este padre prefiere mantener el anonimato. Su hija de 14 años se pasaba el día enganchada a las redes sociales. Le quitaron el móvil, la relación se tensó y una noche la niña se escapó. La encontraron... ...en medio de una plaza, con su ordenador, absolutamente sola... ...y además en una situación de riesgo, porque de noche una niña de 14 años... ...pues no es un sitio demasiado idóneo. Tomaron medidas. La niña fue tratada en este centro, el primero en España dedicado a la adicción a los móviles. Los expertos lo conocen como nomofobia, del inglés no-mobile-phone. Los síntomas... Nerviosismo, ansiedad, angustia por salir de casa sin el teléfono móvil... ...o estar en algún lugar fuera de casa, sin batería, sin cobertura o sin conexión 3G. España lidera el ranking europeo. El 77% de los jóvenes de entre 18 y 24 años padecen nomofobia. Las primeras señales de adicción son usar las redes sociales más de dos horas al día... ...o tener más de 500 amigos online. La edad más o menos correcta, en función de la maduración de cada niño o de cada niña... ...para tener su primer teléfono inteligente, estaría sobre los 13 años. Lógicamente, esa regla no se cumple. El 65% de los niños españoles entre 8 y 12 años tiene móvil inteligente. En Francia y Alemania no llega al 50%. En este colegio han cambiado las normas, los de eso tienen que dejarlo en la taquilla... ...y en bachillerato aprenden... Cuáles pueden ser los usos académicos y cuáles pueden ayudarnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y así utilizan el móvil para grabar experimentos, hacer cálculos, traducir palabras o buscar información.